Me llamo Florencia Ríos, tengo 17 años, me presenté en el casting El Dot. Para mí ser modelo de 47 es mi sueño, siempre de chiquita iba a los shoppings y veía a las chicas que estaban ahí y me encantaría estar en ese lugar, decía. Estoy muy contenta por estar acá, así que bueno, gracias a todos los que me votaron y me están votando, gracias y me senté.